Episodio 10 de Steel Racing Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio Pero os tengo que contar cositas He estado haciendo cosas fuera de cámara Entre ellas farmear un Cristo Vale, tenemos aquí un montón de puntos Como 27.000 creo recordar que farmeé Y vamos a gastarlos, eso de primeras Vamos a subir la agilidad Y un poquito ¿Qué le puedo subir? La resistencia contra elementos Le voy a subir la ingeniería Que es la defensa, creo No, vamos a darle a esto Alquimia elemental Vale Gastados todos los puntos Os pongo un poquito en contexto He estado farmeando aquí todo el rato Y he subido las armas estas Que conseguimos de fuego y hielo Vale, quería probar un poquito la mecánica Pero se me fue el santo al cielo Me puse a farmear aquí estos tres enemigos Un montón de veces Y pues la cosa acabó Con un montón de materiales Para mejorar armas Porque este tío te puede dropear Tanto los lingotes como el hierro Así que esos materiales los tengo ya garantizados Y como veis tiene parry La idea es Que con el parry Le podemos tanto quemar Como congelar ¿Veis? Ya está quemadito Con solo tres parries Cuando Pone la columna en el suelo Significa que está en posición de parry Este tío Ya lo tengo comprobado Pero como veis Le podemos congelar fácil Y ya está Facilito ¿No? Luego a este le matamos así De facilito Y este sería el procedimiento Para farmear en esta zona ¿Vale? Hemos conseguido ¿Cuánto? Dos mil almas En un momentito Luego sentaríais en la silla Y a repetir Así que eso es lo que he estado haciendo Fuera de cámara Y he subido Estas armas A nivel 4 ¿Vale? Y las complemento ahora Con Con la pistolita esta También hemos estado Farmeando munición Como es obvio Munición que no he gastado Porque uso nada más Que estas dos Las dos espadas Así que bien Fuera de cámara Todo correcto He comprado el material Tocho Que había en la tienda Que no me acuerdo Como se llama Lo voy a mirar Era broquel De no sé qué ¿No? El bloque de bismuto Compré dos Uno lo usé Para subir El mosquete al máximo Que son Las pistolas Estas Que congelan Y me faltarían Pues materiales Para ahorrar Estas a nivel máximo Eso sería todo También el espacio De los módulos En los módulos Me puse Uno de nivel 2 Creo Lo voy a mirar Este Era este O igual Es este Vamos a leer La descripción Así no me hago lío Vale Esto No es Vale Lo del equilibrio Tampoco era Era este de nivel 3 El que puse Vale Este Este es Es un módulo Que al hacer un parry Restablece un poco La vida Así que Si nos pegan Y hacemos un parry Con estas armas nuevas Pues la cagada Se neutraliza Un poco Vale Pues nada Continuar Ya tengo hasta curiosidad De ver que hay Más allá De donde he estado Farmeando La verdad El tema de los gráficos No lo voy a tocar más Creo que está bien así Igual me rayo mucho Porque No depende de mi Patadita Cruzamos por acá Está guapo El tema de la brújula Porque Al ser los mapas Tantochos Pues te puedes hasta perder Vale Que me he perdido Hemos entrado aquí Pero con que objetivo Saltar por acá No He hecho de menos Cruzarme con cofres Y pillarlos También os lo digo Y es que no estamos Encontrando ni mierdas Vale Por aquí nada Uh la la Eso es un enemigo O es un objeto Un enemigo No Ah es un objeto De hecho hay dos Hierro colado Hemos conseguido Un montón Fuera de cámara No sé si os lo puedo Enseñar aquí Inventario Eh Materiales Tenemos 15 O sea el enemigo Ese tocho Que os he enseñado Al principio del episodio Ha habido veces Que me ha llegado A dropear Un lingote Y un hierro Así por toda la cara Vale Hay que ir por ahí Pero no sé Cómo Cruzar el río Será tan fácil Como bajar por aquí No creo No No parece Si no estuviese Este enemigo Dando por saco Sería todo más fácil Ah vale Igual hay que hacer El salto Impulso Como era Fuck Mierda No me acordaba De De cómo se hace Pues nada Otra vez El caminito ¿Cómo era? ¿Qué dice? No se engancha En ningún lado No Vale Era por acá Hay que practicar El saltito este Ojo Todos estos fuera Atajito Pudiera ser Vale Por aquí no va a ser ¿No? O sea Las almas No están aquí Lo que no sé Si esta zona es nueva O ya estuvimos Vale Rompimos esto Subimos por acá Uy la la Señor francés Así que lo he dicho Fuera de cámara Me he viciado Un montón Vale Las almas Las tengo Al otro lado Del río Por alguna razón Pumba Vale Problema resuelto No hay cofre Un poquito De blur ¿No? De este que nos gusta A todos Yeah Tremendo Depouse ¿No? Let's Fucking go Oye Los diseños Empiezan a molar Al principio Eran un poco Una prank Los primeros bosses Pero esto ya Es serious business ¿Qué que hace? ¿Pud? Ah bueno Es un ataque No problema Then Vale Quiero pillarle El timing Porque Le podría Quemar Ahí está ¿Veis? Los parries Son la clave Bueno Con esto Abusamos Madre mía Vale Le podemos Cortar Ese ataque Tampoco Le estamos Quemando Vale Hay que ser Bueno Con los parries Si no Se nos Lía Para 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 de Tirar Diablillos Ojo No 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 hagas eso Perro Ah bueno El rayo es que nos One shot Yo creo que más que el hielo Y Y el fuego Bueno Como primer contacto Contra ese boss No está mal Las armas De De parry Entran bien los parries No puedo decir Buah Que injusto Es que le he dado el botón Y no hace el parry Hay que darle Cuando hay que darle Y tienes bastante margen Como en el time Misha Si subes las Habilidades de tiempo De parry Pero hay que saberse El moveset He hecho tantos parries Al enemigo Del principio del juego Bueno del juego No del episodio Porque es el enemigo Que he estado farmeando Al principio también me reventaba Y pensaba Buah Vaya mierda de armas No se que Pero al final Le acababa quemando Con los parries Vale Nos tiramos Uno de estos Como veis Tenemos 80 Bueno Tenía 80 y pico No ponía Son los que tendré En el inventario En total Porque esos 3 enemigos Iban dropeando Un montón de Viales de esos De hecho Lo voy a mirar aquí Inventario 88 Estaba bien No? Si O sea Fijaros la cantidad De De bichos Que he matado De esos Vale Tener en cuenta Que he subido Este arma A nivel 4 He comprado Los materiales Me formé Un montón Esto no ha salido Antes ¿No? Bueno Si no ha salido Antes Lo quitamos Un par De anteojos Eso no lo hemos Llegado a ver Antes Pero bueno Tampoco importa ¿No? Igual Es necesario Para abrir El cofre Este A ver Vale Diablillos No ha entrado El parry Pero bueno Este si También hay que tener Estamina suficiente O sea No vale Con darle al botón Y ya está Ahí está Vale Golpe fuerte Intentamos cortarle Eso Que no se va a poder Tristemente Parry Perfecto Hay que estar Full focus Vale Por lo menos Nos hemos librado Que no es poco Ojo What a move Vale Golpe fuerte Las armas Rápidas Estas Tipo Espaditas Como veis Tienen el movimiento Ese Lo diré A ver Lo voy a pausar Porque me estoy quedando sordo Y si no me escucho Vosotros menos A ver Tiene La mecánica De que tú le vas llenando El rombo Ese que tiene en el medio Que es como una barra de postura Y luego le puedes hacer Una especie de ejecución Eso pasa con las Espadas duales Vale Pero Esta es lo que tiene De bueno Es que puedes hacer El parry Y el parry Va aumentando Tanto la barra De Quemadura Como la barra De Hielo Así que está Curioso Nos va a electrocutar El que ha hecho Bueno Esta vez Si lo mato No Pregunto 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 Estoy seguro No lo sé No le he sabido Al parry Ahí Fijaros Le he dado Le he dado Al botón De parry Y toda la estamina Que me ha consumido Una locura No Mierda Es más rápido Que yo Ah Pinche rayo Pero bueno Este boss Me está molando Es normal Que nos mate Más si hace Ataques eléctricos Y no los puedo Parrear ¿Por qué voy por ahí Todo el rato Si no es? ¿Por dónde era? Vale Contesto ¿Por dónde es? Había que usar El gancho Por aquí ¿No? Ay Dios mío Que me he perdido Era ahí Ok Disculpen Solo pasaba Por aquí Vale Era por allá Casualmente Usando la última habilidad Que hemos conseguido Casualidad No lo creo ¿En serio Voy a tener que saltar El puente Otra vez Debería haber un guardadero Por aquí cerca Para no tener que Patearnos todo esto Todo el rato ¿No? Digo yo Otro vial De aceite Ordinario Le la Señor Francia Vale Vuelta Vuelta A las andadas El caso Es que Le tenía ya Al maldito boss Vale Voy a pasar Como de la mierda No sin antes Pegarle un par El boss Es así O no están Cargando las texturas No está cargando Las texturas Yo creo Vale Más viablillos Chequeate esta Ole Mierda Vale La primera fase Es más o menos fácil Lo que me está Es decepcionando Un poco Estas armas De hecho Parria al rayo Puede ser Pues ahora te hago así Vale Quemadito No Lo único que sé Es que Como nos estalla El rayo Estamos Faker Parry No puedo Mierda 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 Que nos mata Vale Le hemos quitado 600 Poca broma Vale Eso va girando Lo pillo Esto nos va a caer En la boca Odio Odio los ataques Con delay Me intento tirar De esto Hay un poquito 120 100 Tal Debería caer Easy Un módulo Y una llave Y lingote De oricalco O sea Las armas Que puede subir Al nivel máximo Están contadas Este juego Está yendo Literalmente De rescatar A tíos En ataúdes O sea Más allá Del lore Que te quieran Vender El juego Va de eso Me importa Tampoco el lore En serio Se habrá acabado Ya esta zona O quedarán cosas Por hacer Hemos completado Una misión secundaria Sin querer Puede ser Miservicción Ula la Señor Francis El convento El convento Los monjes Los monjes Así ya sabemos De rescatar Tíos con Con sueño En ataúdes Lafayette Voy a estar ya. Que sí, que vas a hacer cosa de marioneta. Bueno, hasta ahora el boss que más me ha costado de todo el juego. Lo de los rayos está rotísimo. Bla, 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 bla. No me interesa. Ule, la, ule, la. Señor francés. Mucho texto. Vale, ya estaría, ¿no? Un poquito dolor aquí. Oh, Dios. Vale. Ahora sí que sí. Ya está. Vale, tenemos como para subir un nivel. Muchas cartas aquí, ¿no? Muchas cartas y pocos cofres con cosas útiles. La verdad. Que sí, que las armas estas están guapas, pero... Me gustaría tener más variedad, la verdad. El ray tracing. Muy bonito, todo lo que tú quieras. De aquí ya nos podemos pirar, ¿no? O sea, sí, nos indica que hay que ir al carromato y ya está. Vale, pues nos piramos de aquí. Isla Bug, la vamos a llamar. Vamos a subir un nivel, por supuesto. Imagino que a las espadas antes que al personaje. A ver, ¿ya se puede subir al nivel máximo? No, nos falta un material. El bloque de bisbito. Podemos desbloquear uno de estos de nivel 3. Vamos a intentar darle un uso. Y subir de nivel antes de perder. Agilidad, le subo. Porque en principio estas armas, que pone que son de clase C, ahora os lo enseño. Escalan con agilidad. A ver. La boutique. ¿Podré comprar ya los materiales? Ah, puedo comprar uno de estos. Y uno de estos. Y me lo voy a meter por el culo. Mejoras, armas. Ahora no voy a tener. ¿Veis? No tengo dineros. ¡Mierda! Que lo que he hecho ha sido vender. Pensaba que se podía comprar. He vendido... No me jodas que he vendido los materiales. ¡Qué putada! Los he vendido, sí. Por suerte creo que quedan en la tienda. ¿Se puede ser tan tonto? Sí, sí se puede. Pues nada. Así es como se pierde el dinero. Nos piramos de aquí. Ya volveré a farmear. ¿Esto será ya al final del juego? No creo. Tiene pinta de que estamos por la mitad o algo así. Pues me ha pasado ya un montón de veces eso de vender materiales. Ah, lo que sí que puedo hacer... Esto sí que no es trampa. Es como tengo... Tantos materiales de los otros. Sí que puedo vender de estos tipos. Vendo tres y de estos cuatro. Y ahora compro. Compro dos de estos. Uno de estos. Vale, vale. Espero que sea suficiente así. Ahora lo que no tengo son almas. Vale, de esto voy a necesitar... Voy a vender lingotes. Y tengo unos cuantos. Ahí está. Y ahora sí, mejoran las armas. Let's fucking go. Vale, ¿y ahora dónde? Por acá. Por aquí no hay... Ah, aquí no hemos estado nunca, ¿no? No tiene pinta. Bueno, el tema de las texturas sigue yendo de aquella manera. Por allá habrá algún cofre. Hace que no vemos cofre ni se sabe. Esencia de espíritu noble. Por aquí nada. Eh, what the fuck. Mierda. No quería caer aquí, la verdad. Vale, este man... Bueno, primero la araña, ¿no? Como siempre. Fuck. Pero bueno. Ahí está. Gracias. Vale, vamos a intentar empezar con los farries. Ahí está. Vale, le podemos hacer mucho daño de hielo. Fuck. Bomba. Bueno, nos han dado un poquito de caca. Tenemos 87 curas de estas, que no estoy ni usando. Y esto para... A ver. Vale, y ahora nos dan los bloques de boss mutuo estos. What the fuck. Otro módulo en nivel 3. Resistencia a llamas. Porque tengo la sensación de que ahí arriba hay un objeto interesante. Y que solo se va a poder acceder. Si voy por ese tejado... Vale, lo he hecho mal. Esto que estoy intentando ahora... Lo he visto en un vídeo, ¿eh? No me juzguéis. Esa es. Granada de escarcha. Y nada más en esta zona. Se activa hacia... Pum. 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 Que al fin de cuentas es lo mismo que hemos hecho. De distancia es lo mismo que hacer esto. Pero bueno, queda más chulo, ¿no? Parece uno de esos vídeos del Elden Ring que la gente salta, hace así, no sé qué. Luego la habilidad especial. Me voy a curar los estos. Igual la zona en la que he estado farmeando no es la mejor del juego. Pero ha servido muchísimo. Hemos subido como 2 o 3 niveles. Hemos subido las armas. Con las armas que tengo en principio estoy bien. Y ya no se pueden mejorar más. O sea, tienen que dar como para pasarse el juego. Imagino que esto ya será al final. Toma, bobo. 500 y pico. A ver. Verdad. Vale, no me sé el moveset de este tío. No. Vía el de aceite. Antes de entrar ahí, que imagino que se podrá abrir. Bloqueado. Igual no. Quiero investigar ahí. No sin antes. Mirar aquí detrás. A ver qué hizo este tío. Pumba. Es más rápido que el de. El de la columna. Vale. Vale. Más o menos. No me sé el moveset de estos tíos. Y eso es un problema. Por suerte tenemos como tropecientas. Curas de estas temporales. Aquí se enganchará. Ole. Y ahí arriba también, ¿no? Hay que acordarse que con los parrys me curo. Granada de escarcha mejorada. Las de escarcha no las he mejorado. O sea, no las he usado todavía. Pero veo una tontería. Pero veo una tontería. Prefiero quemar, la verdad. Fuck. He utilizado la que no quería. No quería. No quería. Espíritu revolucionario. Si la anterior, que también era verde, daba como mil. Esta no sé cuánto dará. Vale. Continuamos trepando. Ah, qué bien. El plataformeo no me convence de este juego. Eso de que haya veces que se enganche y otras que no. Vale. Un mecanismo que hay que hacer lo que sea. No subes escaleras, ¿no, señora? ¿Cómo pretende que suba ahí? Por acá. Puf. Taller suspendido. Esencia de espíritu guerrero. Esa es la que mencioné antes, ¿no? Que da mil. Vale. Checkpoint. Me sirve. Voy a hacer una pausita aquí y creo que voy a bajar los gráficos a medio otra vez. Porque en medio no pasaba eso de las texturas. Vaya. Ok, let's continue. Minuto treinta y cuatro de episodio. Lo estamos gozando. Y como veis, ahora ya no pasa tanto. Por eso quiero pensar. Joder. No se engancha. No se engancha. No se engancha. Más objetos por aquí. Granada de petrificación. La petrificación como tal no la hemos llegado a ver, ¿no? Pero suponemos que será igual que la congelación. Y ahora me pregunto. ¿Hay armas con estado de petrificación? Vale. No se puede hacer la del Zelda, ¿no? La de subir por la Noria. Bueno, aquí el tema de las físicas. Que por cierto, no lo he comentado. Pero fuera de cámara. En la zona esa de farmeo. Le hice un parry al bicho ese gigante. Me empujó. Y me metí por una pared. Por suerte se puede salir saltando. Pero curioso. Uno de esos bugs que me hubiese gustado grabar. Pero por la avaricia del leveo. Y la tranquilidad de no estar grabando. Y tener que estar hablando todo el rato. En plan, y yo, Juan. ¡Pites! Vale, el camino principal es por ahí. O sea, algo estoy haciendo mal. Tipo... Alguna ventana o algo. Pero es que no parece que haya nada. En fin. Pantallita de fábrica. Lo único que me recuerda es a la anterior pantalla de fábrica que también nos atascamos. Bueno, hay que investigar todo. Bloqueado. ¿Cómo no? No hay algún tubo que se guiga. O algo. Bueno, aquí hay enemigos, ¿no? Algo es algo. Vale, quiero atacar a la araña sin que se entere. Estas son las molestas. Fuck. Pero bueno. Si le ha dado perfecto. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Si no hacemos parries, este arma es una mierda. Había que decirlo. A ver, quita bastante porque está a nivel 5. Pero no está haciendo la leche. El chiste es hacer parries. Por aquí, ¿qué hay? Uy, le le, señor Franci. Un poquito de nada, ¿no? No sé. De repente el juego se está volviendo roñoso en cuanto a tema cofres. Vale, esto ha sido de chiripa. Ah, que se puede enganchar uno allí. Ok. Ataques fuertes. Es que los ataques débiles con este arma no hacen nada, literal. Ok. Más munición. No hay un cofre. No sé para qué pregunto si ya me sé la respuesta. No, no lo hay. No hay un cofre. Tenemos un gordete de esos. ¿Será que estos gordetes ahora quepa la posibilidad de que nos den el material tocho? Así de normal. Vale, tenemos dos opciones. Ir por ahí o bajar por aquí. Si hay un atajo, yo te lo compro. Pero no parece haberlo. Ah, bueno. Ah, que puede pasar por aquí el tío. Subir escaleras también puede. Vale. Me he gastado una curación en el aire porque sí. Fuck. Bueno, por lo menos los hemos separado. Que eso es bueno. A ver, ¿dónde está el señor gordete ahora? Ah, bueno. Aquí no veo los ataques. Que por cierto, le voy a subir el brillo. Vale, y se baja solo. Que ya me ha pasado que algún episodio se ha visto demasiado oscuro. A ver, sal, crack. No sé cómo ha entrado por la puerta, la verdad. Vale. Vale, este es más vulnerable a los stun. Que se va a comer uno ya. ¿Qué le pasa? Vale, hemos gastado las curas a lo tonto. Poquita broma. Y ahora me gustaría, pues eso. Encontrar un guardadero. De este tío tengo que pasar obligatoriamente. Dos arañas. Let's go. Unas velas flotando. ¿Por qué ponen música de miedo si el juego no da miedo? Vale, activamos esta shit. Vale, ahora habría que volver al ascensor, ¿no? A la hora. El ascensor estaba aquí, ¿no? Ah, no. Lo que debería hacer es ir al guardadero previamente. Tenemos 10.000 almas. Eso no da para un nivel. Pero ¿cuánto nos piden? 15.000. Imagino que no es tanto. Bajar. Que nos voy a llevar a las minas del Elden Ring. Lo, 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 loco. Buen atajo, la verdad. Me gustaría pasar de los enemigos. Sinceramente. O sea, un ratito está bien y tal. Pero llega un momento en el que ya son bastante pesados. Pero bueno. Vamos a intentar practicar los parries. Vale. No sale. Uno. Debería meterle dos. Ahí le he congelado. Aceite tal. No me gusta el sonido que hacen los combates. La sirenita esa. Me recuerda a los Resident Evil. Cuando tienes que escapar de... Del Tyrant. Suenan todas las alarmas. Y cuenta atrás. Y... Y te angustias. Vale. Una cuerda. Es claro. Y me tengo que creer que en estas catacumbas va a haber un punto de guardado. Ah, pues sí. Vale. Vamos a gastar las almas. En qué os preguntaréis. Por cierto. Mejora de bureta. No hemos vuelto a ver. Me gustaría mejorar esta. Ya por... Afinidad, agilidad, EFE. Pero en poder... Hostias. Boutique. Comprar. Uno de estos. Y ya no podemos hacer nada más. No dan los créditos. Granada de hielo. Estamos... En un momento de tener un montón de ítems. Y me gustaría poder equipármelos. Granada fulminante. Esto tiene que ser la polla. Y qué más me... Hostia. Explosiva mejorada. Esto para bosses. Granada explosiva. Y tenemos siete. ¿No están equipadas? ¿Cuáles son las equipadas? La granada de llamas. Que también son útiles. In tune. Ah. Nunca me acuerdo que es el tercer golpe. ¿Veis? ¿Veis? Eso es el... El ultimate. Le queda como stuneado. Como en Sekiro. Le rompe la postura. Y luego le pegas. ¿Esto qué es? Granada de escarcha. Vale. Vamos a gastar de estas. Que tenemos como tropecientos millones. A ver. Quiero mirar cuántas almas nos da esto. A ver. Checate esta. Ok. No sé qué he hecho. Pero lo he hecho. Dios. Lo revienta palos. Creo que le he hecho un parry. Pero bueno. Ya sabéis. Tu peor enemigo es la cámara. Si no. No es un Souls-like. ¿Esto a dónde me lleva? Me llevaría allí, ¿no? Ojo. Ah. Perro. Easy kill. Vale. Deberíamos progresar por allá abajo. O continuar por aquí arriba. Aquí que hay. Más bichos de estos. Fin. Una. Dos. Tres. Eso. Lo que quería comprobar. Ese timing. Ya está. Quemadito, ¿no? Esencia de alma. De noble. De no sé qué. Vale. Ya hemos vuelto al principio. Mal ahí. ¿Era por aquí? O me lo estoy inventando. No sé qué he hecho antes, la verdad. Joder con los bugis. Eso sabe dónde me pasó también. En el Tomb Raider. Se iba a haber subido a Twitter el glitch ese, pero bueno. Una tontería. Pasa en todos los juegos. Eso en un juego. Mientras pase y te puedas desbuguear fácil. No pasa mucho. Pero si te tiras ahí atascado tres horas y te tienen que matar o tienes que cargar la partida por obligación para salir del bug. Eso ya molesta más. Bueno. Still rising. 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 Marioneta. Master of Puppets. Salen de aquí o qué? Ah, bueno. Que se ha quedado ya bugueado para siempre. Que no es... No es coña. No está siendo un chiste. A ver si hago así. No, no. Que no es coña. Que se ha quedado bugueado. No estoy ni tocando el mando. En serio. A ver, en algún momento tiene que poder atacar o algo. Bueno, ¿qué? ¿Sale del bug o qué? Pues no, no parece que quiera salir del bug. Bueno, eh... Still rising, ¿no? No. Menos principal, a ver. Ahora lo que metemos es cargar la partida y... Y aparecer bugueado. Justo encima de ese... De ese punto de la piedra. Ah, bueno. Menos mal. Y horro colado. A buenas horas. Han respawnado los enemigos, como es obvio. Fuck. Otra alma. Eso que es un enemigo o un ítem. Bueno, whatever. Esto es el principio. Entonces es por aquí el camino. Vale, eso lo hemos pillado antes. ¿Era por aquí todo el rato? No. No. A ver, ¿dónde está la plataforma de antes? Esa es la plataforma. Esa es la forma. Yep. Este es el camino. Esto se podía romper, ¿no? ¿O no? Bueno, se vienen los laberintos. Vale, 25 metros es por ahí. Esto no lo va a saltar ni de coña. Pumba. Pumba. Uno, dos, tres. El tercero siempre nos pega. O sea, es el que hay que parrear, el tercero. Pumba. Estos enemigos dan más munición. Vamos. ¿Será esto lo que hay que pillar? Más lore. Si viene el Twilight Princess otra vez. Y sí, que la princesa del Crepúsculo. Por cierto, se está grabando esto. Y ese man no tenía un aire al... ¿Cómo se llamaba este? Al Voldemort. En la primera peli. El profesor Quirrell. Ese que era un poco tartamudo, como yo. Eh, me han dado un gorro. Equipamiento. No me han dado un gorro, ¿verdad? El único gorro que te da armadura. Es el que llevo puesto. Así estamos bien. Qué leches. Vale, lo que había en el suelo lo ha pillado, ¿no? Y que puedes caer por ahí. Y eso va a ser el camino principal, ¿a que sí? Efectivamente. Vial de resistencia a las llamas. El juego me está molando mucho, ¿eh? Tiene sus cosillas. Como el bug de antes. Que va a quedar como clip para Twitter. Pero... Por lo demás... Puti madre. Ah, que son perros. Ulele, señor Fancy. Oye, ¿me han quitado un huevo? O me parece a mí. Ah, que me agarra. La primera vez que lo veo. Oye, ya en serio. Un cofrecito con... Una mejora de los viales. La bureta, como lo quiera llamar. No estaría de más. Ah, un cofre hay en tus narices, pero no lo puedes pillar. Habrá que bajar por aquí, romper esto. Oye, a los perros no les hago nada con esto, ¿eh? Otro. Uy. 140, que no es mucho. Ok. aquí hay más enemigos todavía esto se puede romper o soltar o algo se va a soltar si paso yo por delante, ¿qué te apuestas? ahí está 13.000 puntos en un momento let's go y todo esto va a ser para hacer el atajo ese con el cofre, seguro granada explosiva esas molaban, hacían bastante daño vale, ¿por dónde sería la movida? me han engañado, no era por aquí 89 metros sí, sí lo es entonces, ¿cómo se llegaba al cofre aquel? o sea, el cofre lo quiero pues, I don't know break habrá que dar una vuelta más tocha todavía eso se puede saltar eso está claro pero vaya, hemos dado toda la vuelta a lo tonto se tiene que poder usar el gancho ahí está vale, será el acceso al cofre vale, yo paso tenemos 200 balas vamos a abusar vale, por aquí tiene que haber un cofre o igual no vale, aquí el enemigo así le puede hacer parries y cosas a ver vosotros que creéis que llego ahí a ver, man ah, bueno si tiene 50 arañitas, paso o sea, aquí uno besos uno oh, fuck nada, nada, aquí sin escatimar en gastos fuck quita hambre vale vale nos tiramos esto y ahora sí empezamos a luchar ¿veis? con los parries me curo a ver si hacen lo suyo ahí está una más y le quemo ok, un vial ok, un vial la pregunta es ¿por dónde es el camino? por allí podríamos retroceder por allá ¿será un buen ítem eso? no era una trampa todo el rato vale, este tiene una lanza onda ahí, ahí cárgatelo a ver, a ver lo tuyo otro golpe mierda 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 está costando los eléctricos son los que más me joden personalmente nosotros bueno, pues los toleras un poco y ya está y más que el rayo no se va con nada el fuego bueno, pues te agitas un poco y ya está bueno, por suerte se puede subir fácil haría falta un punto de guardado ¿no? no vale, el camino es más o menos por aquí un cofre después de 20 episodios bien era una mejora de los estos otra llave de módulo y eso que va a ser almas vale, era por aquí el camino ¿por aquí qué hay? joder, 200 metros no me jodas, man está lejos, eh vale vale, un boss y la típica no tenemos curas vale tenemos esto para quemar que no está mal ah, bueno es uno de estos toma, bubo no, no no como no tiene fuego por lo menos ¿no? mierda se le acabó la llama se le acabó la llama pues le tiramos más no importa y ahora más de estas explosivas así y tal te puedes hacer los enemigos a bomba no me jodas fácil con bombas de esas te los bajas así de rápido si el juego es difícil es porque te lo complicas ¿no? si usas las granadas y todo eso en los bosses que están chetadísimas pues te lo bajas fácil vale hay que mirar esto hay un guardadero vale ok pero activas esto es que tenemos 23.000 puntos poca broma vamos a mejorar esto te da armadura lo caras bien que ya no sé en qué gastar 9 puntos de algo debería ser como mucho ya los refugios por cierto el mando está haciendo un poco lo que le sale de las narices es el profesor Quirrell sí o sí os ha confirmado lo que le sale Una maravilla de videojuego. Tengo que responder. Tengo que responder. Tengo que responder. Mucho texto. Me han dado una palanca. Imagino que a este tío no habría ni por qué visitarle. Pero bueno. 51 metros. Pero todo esto de aquí hay que pillarlo. ¿Esto qué es? Un tremendo ítem. Ah. Igual este tío es tan majareta, ¿no? Como el de Harry Potter, casualmente. Es que es el profesor Quirrell. A mí no me cuentes historias. Mírale. Tiene albordemor. Quiere chupar unicornios. Mírale. 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 La copia de un libro. Y ahora, ¿dónde? 49 metros. arreglar la pasarela no son como ya muchas misiones repetidas de arreglar pasarelas y cosas así se me está yendo un poco raro el mando ahora no me va, ah si, si me va ok ah, que tenemos que bajar aún más what the fuck, ah, no hemos ido a mejorar los estus fuck, pues igual bajo para ponerme un estus más de hecho, si mientras tanto vamos mirando el inventario mientras la chica esta se bugea esta la vamos a cambiar por esta igual usamos esta también vale, vamos a mejorar la bureta ¿veis? hace cosas raras el mando vale, sube la cantidad de cura y para que se me solucione el mando seguramente tenga que reiniciar el pc pero eso ya será para el siguiente episodio ah, estamos subiendo hay que bajar dos veces ahora que bien o sea, esto interconecta todo tiene sentido ser un ascensor ascensor chaqueta esto nos da más defensa what the fuck el culot y esto seguramente esta armadura la tenía ya hace rato y no me he enterado hay que bajar más no? ulele señor francis galerías bajas nueva zona 75 metros camino único por cierto hay gente que usa mucho la patada esa en combate esto cubrirá no creo y hacía mucho que no veíamos este enemigo no hace por defenderse eso está bien ah bueno y ese de dónde sale mira yo paso de los enemigos ahora viene enciente y la madre tú es bullying y cofre un culot aquí los enemigos tienen que dar un cristo de de almas pero es que paso tanto ya a ver cómo llegan aquí no llegan las arañitas bien podrían saltar las profundidades pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque más que nada me está rayando el tema del joystick seguramente tenga que o reiniciar el juego o el pc pero bueno no está mal como episodio un montón de bosses bueno un par uno ha estado muy jodido la verdad y el otro pues ha caído a bombas pero bueno dejad un like como siempre y hasta la próxima